Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rody Pelosita, en este canal por primera vez Y ya después de nueve años tenemos la nueva entrega de Toy Story, Toy Story 4 Por lo que les voy a traer 10 curiosidades increíbles de esta película Pero antes no olvidenle click a la campanita, las notificaciones y los botones de correo Para que no se pierdan ninguno de mis videos Ahora sí, comencemos Toy Story 4 va a ser la primera de esta franquicia que no va a aparecer Andy Ahora los juguetes pertenecen a Bonnie como vimos en Toy Story 3 Aunque sí tengo dudas de que podría aparecer en un cameo En esta película la voz del señor cara de papa Don Rickles ya no va a aparecer ya que murió en 2017 Ahora va a haber un nuevo actor de doblaje Esta película va a ser la primera película del director Josh Cooley Que también había hecho unos cuantos cortometrajes para Disney Toy Story 4 va a ser la sexta película de Pixar con el texto The End al final de la película Las primeras 5 películas han sido Bichos, Buscando a Dory, Buscando a Nemo, Ratatouille y Coco En noviembre del 2018 el actor que le da la voz a Woody Tom Hanks Dijo que no podía contener las lágrimas al grabar las últimas líneas de su personaje Es la primera película que Pixar convierte en una saga y no una trilogía Es la primera película de todos 2019 que tiene una calificación perfecta en Road to Me Y esta película ya se ha proyectado a varios críticos del cine y han dicho cosas como Toy Story 4 tiene un final tan encantador, cálido y rompe corazones como el de Toy Story 3 Toy Story 4 me hizo llorar de la risa y después llorar de verdad Toy Story 4 nos da una conclusión para la historia de Buzz y Woody que nunca supimos que queríamos Te vas a reír, vas a pensar en tu propia vida, reminencias y puede que hasta derrames una lágrima Así que tenemos que tener las expectativas altas para esta película Y esta nueva entrega nos va a entregar nuevos personajes como los que son Duke Caboom que va a ser un motociclista de stunt biker increíble y va a ser la voz de Keanu Reeves Giggle McDiples va a ser una muñeca la más pequeña que hasta ha visto en la historia de Toy Story Va a ser basada en las muñecas Polly Pocket desde la década de los 90 Gabby Gabby que va a ser la villana de esta película Y Furky que va a ser el primer personaje de estas películas que no es un juguete sino es un tenedor También vamos a tener una nueva reinvención de Betty A esta personaje ya la habíamos visto también en otras películas pero ahora va a ser completamente diferente Y los últimos personajes son Ducky y Bonnie Los pudimos ver del trailer de Toy Story 4 que estaban colgados como premios de feria Y bueno amigos estas son todas las curiosidades de esta nueva entrega de Toy Story 4 Mi nombre es Roddy y nos vemos a la próxima Que estaban colgados como premios de los Que estaban No no estaban colgados Así de muertos No no estaban colgados como premios de feria 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 No estaban colgados como premios de feria